El plantón que mantienen en el primer cuadro de la ciudad, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha ocasionado pérdidas económicas a los negocios formales por 5 millones de pesos. Así lo reportó Alfonso Guerrero Guarradama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico, ya que este viernes se cumplen cinco días de la manifestación al exponer que por cada 24 horas que transcurran, deja de ingresar un millón de pesos. Con el plantón los profesores exigen a la Secretaría de Educación en el Estado, la devolución de descuentos injustificados, el incremento salarial que no ha sido cubierto, la devolución del impuesto sobre la renta de 2017 y 2018 y el pago de diversos bonos pendientes. En el Centro Histórico se encuentran establecidos 3.250 negocios formales de diversos giros y de acuerdo con el representante de los comerciantes, este tipo de movilizaciones afectan a todos, aunque principalmente a los que se encuentran en la cercanía del Palacio de Gobierno, en donde mantienen el plantón. Guerrero Guarradama agregó que las afectaciones a los comercios del primer cuadro no solo son por el plantón, sino también por el desabasto de gasolina que este viernes cumple 25 días en el caso de la capital michoacana, pues han notado disminución en ventas y afluencia de visitantes. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratín.